El residencial Casa Grande, que dispone de conexión wifi gratuita, ofrece alojamiento en Porto Alegre, a 1,8 kilómetros de la Facultad de Porto Alegrense. Se facilita aparcamiento privado gratuito. El establecimiento cuenta con una cocina compartida. El residencial Casa Grande se halla a 9 kilómetros del Mercado Público Central y a 11 kilómetros del Estadio Beira Río. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Salgado Filo, situado a 5 kilómetros del residencial Casa Grande. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.